Bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol. Primero en Noticias, Otto Bula, el controvertido excongresista señalado como enlace de Odebrecht en Colombia para repartir sobornos, no quiso prender su ventilador en el Consejo Nacional Electoral. Tuvimos acceso a su declaración y su silencio. Hoy beneficia la campaña de Juan Manuel Santos en 2014. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Exclusivo Noticias Caracol. Las confesiones de Otto Bula en la fiscalía estremecieron al país. El testigo reveló en febrero pasado que en 2014 Odebrecht le mandó un millón de dólares al empresario Roberto Prieto, entonces gerente de la campaña de Juan Manuel Santos. Dinero que el propio Bula entregó en dos tulas a un amigo de Prieto. Y aunque relató que no sabía si esa plata iba para la campaña, los tiempos sí coinciden. No obstante, esa versión se negó a ratificarla en el Consejo Nacional Electoral. Cuando rendí ese interrogatorio estaba en una negociación con la fiscalía, pero no se materializó. No me ratifico del contenido de ese interrogatorio. El súbito giro de Bula desconcertó a los magistrados del Consejo Electoral. Un escenario muy favorable para Roberto Prieto, hoy bajo la lupa de la justicia. Tan favorable para Prieto como la última declaración del expresidente de Odebrecht en Colombia, el Euberto Martorelli. No he entregado plata ninguna al señor Otto Bula para que fuera destinada a la campaña del presidente Santos o a la campaña de quien sea. Toda la plata que le entregué al señor Otto Bula fue para el señor Otto Bula. Cualquier destinación que le haya dado a la plata es problema de él. Martorelli, no obstante, sí reconoció que Odebrecht donó un millón de dólares para la campaña Santos 2014 a través de la firma Paddington en Panamá para una encuesta, caso que también indaga el CNE. He donado un millón de dólares para la campaña del presidente Santos a través de Paddington. Jamás a través del señor Otto Bula, jamás le pedí a Otto Bula que entregue plata al señor Prieto, porque si yo tuviera que hacer alguna cosa, yo ya tenía el camino que no era el señor Otto Bula. Otto Bula no quiso referirse en su versión al desmentido de Martorelli, que lo deja muy mal parado. Me abstengo de contestar esa pregunta. ¿Le entregó Otto Bula un millón de dólares a Roberto Prieto? ¿Qué pasa si Otto Bula se rehúsa a ratificar su versión ante el Consejo Nacional Electoral? ¿La investigación de la campaña Santos tambalea? ¿Y qué de la confesión de Martorelli en el sentido de que sí financiaron con un millón de dólares la campaña de Juan Manuel Santos a través de la firma Paddington? Muchas preguntas rondan este expediente. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Y a propósito de Odebrecht, Noticias Caracol conoció que el Consejo Nacional Electoral decidió aplazar la votación de la ponencia que pide abrir investigación formal contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga. La fecha para definir en sala plena quedaría para después del primero de junio. La razón es que ese día vence la confidencialidad con las autoridades brasileñas sobre la investigación y pruebas que en ese país hay sobre la multinacional. En tres ocasiones la ponencia del magistrado Carlos Camargo ha estado en la agenda, pero hasta ahora no hay pruebas suficientes del ingreso de 1.6 millones de dólares a la campaña de Zuluaga y por eso esperarán las revelaciones en Brasil.